Bien, continuando con la clase de Excel, hoy día vamos a ver lo que son las tablas dinámicas, para qué sirven todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces acá yo por ejemplo tengo una tabla con bastante información, el cual de toda esta información yo quiero sacar reportes, por ejemplo, los productos, qué cantidad tengo por producto, ya, por categoría, si quiero categorizar los productos, por año, por región, por zona, ya, puedo también agruparlo por asesor, ya, quiero saber el asesor, qué producto tiene y cuántos son las cantidades que tiene, ¿no? Entonces para insertar una tabla dinámica me voy a dar menú insertar, busco la opción que dice tabla dinámica, que viene a ser esta de acá, ya, y tengo que seleccionar la información, ¿no? Una vez que selecciono la información, le digo dónde quiero presentar el reporte, ¿no? Quiero presentar el reporte en una nueva hoja de cálculo, o quiero presentar el reporte aquí mismo, dentro de la misma hoja donde está mi planilla, ¿no? En el caso de este ejemplo vamos a hacer lo que quiero aquí mismo, en la planilla le doy a aceptar, ¿no? Entonces donde estaba el cursor situado, ahí me está insertando lo que es mi tabla dinámica. Al insertar la tabla dinámica aparece este cuadrito que solamente se activa cuando yo seleccione el área donde está configurado mi tabla dinámica, ¿no? Si yo selecciono otra área, mire, desaparece, ¿sí? Entonces yo acá tengo lo que son el cuadro donde dice campo de la tabla, tomando en cuenta que una base de datos dice que está conformada las columnas, ya no son columnas, sino que son campos. Entonces, esta tabla tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿sí? Y las filas vienen a ser registros. Entonces, ¿cuántos registros tiene esta planilla? Entonces dice que tiene, ya, la cantidad de cuántas filas, ya, en total son 25 filas, tomando en cuenta que la fila 1 es el título, ¿no? Ya, entonces acá yo le digo, por ejemplo, los campos que tengo, ¿no? Me dice región, entonces si yo puedo seleccionar, activar cada uno de estos campos, ¿no? Tengo la opción que dice, el campo filtro, columnas, filas y valores, ¿no? Como su nombre lo indica, dice, este, si yo coloco en región, a columnas, se van a fijar que aquí me muestra, ya, los datos en modo de columnas, ¿sí? Si yo esto lo cambio y le digo que quiero en filas, entonces ya me lo transforma a modo de filas, ¿sí? Si ustedes quieren saber cuántos, este, cuántos registros tengo por región, quieren saber el total de este, norte, sur, Entonces, yo agarro y el mismo campo lo muevo a valores, entonces acá aparece lo que son ya estos datos, se me está contabilizando cuántas veces está el campo de este, miren, dice, 6 de norte, 5 de oeste, 6 y de sur, 8, ¿sí? Bien, ya, quiero saber, por ejemplo, quiénes son los asesores que tengo por región, ¿no? Entonces busco asesor y lo pongo en columna, entonces fíjense bien que en columna acá me dice, ¿no? Bueno, Dominic tiene 2 en la región este, en la región norte tiene Dominic 1, en oeste tiene 4, y en sur tiene, perdón, en oeste 2 y en sur 4, Si, así en un total de 9, ¿no? Si, entonces, eso para, este, calcular nuestro reporte, también yo puedo agarrar e insertar un gráfico y visualizar el gráfico de los datos que me está mostrando, ¿no? Entonces ahí me dice, este, norte, oeste y sur, ¿sí? Ahí lo tenemos los datos y me dice que tengo 3 asesores y los 3 asesores, ¿cuánto es en este, en norte, en oeste y en sur, ¿no? Me dan los reportes, ¿sí? Ya lo puedo eliminar en el gráfico, puedo desactivar para visualizar otro reporte, por ejemplo, quiero otro reporte, vamos a decir que quiero los reportes, este, por producto. Entonces, producto, entonces, producto a filas, entonces tenemos, ¿cuántos productos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos, ¿sí? Y quiero, de esos 6 productos, por ejemplo, ¿cuántos, este, quienes han vendido y cuántos productos han vendido, ¿no? Entonces, yo le digo su asesor, lo pongo debajo y me dice que de el producto Carrage, Garrido y Milanesio son los que han vendido ese producto. Ahora, quiero la cantidad, ¿cuántos han vendido, no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cantidad lo llevo a valores. Y me sale que, eh, de Carrage, lo que han vendido son 190, Garrido vendió 140 y Milanesio 50, sino un total de el 190, ¿no? Ya, ya, el monitor TFT, eh, el asesor que vendió fue Tommy, 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 Witt y Garrido y Milanesio. Todo eso son los asesores que han vendido, ¿no? Entonces, para eso sirve lo que son las tablas dinámicas, solamente para sacar el tipo de reporte de una planilla que ya está registrado los datos. Entonces, yo quiero resumir esa, esa información. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente utilizo lo que son las tablas dinámicas, ¿no? Ya, eso por una parte, ¿no? Entonces, las tablas dinámicas me permiten hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Ya, entonces yo voy a copiar esta información. La voy a copiar en otra hoja. Ya. Y acá en esta hoja, por ejemplo, yo le voy a decir que a todo, a toda la planilla quiero aplicarle un formato condicional. ¿Para qué se utiliza el formato condicional? El formato condicional se utiliza para aplicar algún tipo de criterios. Entonces, si aplica el criterio, entonces que le dé un formato de forma automática, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir administrar reglas. Le voy a dar nueva regla. Y aquí, por ejemplo, yo tengo todos estos formatos. Me voy a ver la última opción que dice utilice, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que la cantidad es cuando sean menores a 10 que aplique un formato. Entonces, me voy acá a la casilla donde dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces, le digo la cantidad, utilizando siempre el primero. Y vean que el formato de la celda está con valor fijo. ¿Sí? Entonces, yo voy a borrar estos dos valores y voy a poner el 1 nuevamente. ¿Ya? Y le voy a decir cuando sea menor a 10, por ejemplo. Le voy a dar al formato. ¿Ya? Que tenga negrita, que el color de relleno sea este verde y que la letra sea color blanco. ¿Ya? Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar, ¿no? Entonces, este va a ser el formato que va a aplicar en la columna de cantidad. Le doy a aceptar. Entonces, acá me dice la cantidad. Si es 10, no pasa nada. Si es 9. Entonces, ya me dice menor a 9. Ya automáticamente va a aplicar el formato. Por ejemplo, 8, 7. ¿Ya? Pero si este 9 de arriba yo lo cambio y le digo que es 10, automáticamente me cambia el formato. No necesito estar aplicándole el formato. Esto se utiliza en los formatos condicionales. Para lo que es Excel, ¿no? ¿Si? Entonces, esto lo que hemos visto hoy día son las tablas dinámicas y el formato condicional. ¿Ya? ¿Ya?